¿Qué me dices? ¿Cómo estáis? Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, a nuestro pequeño espacio, pues nada, familiar de Darot. Como digo siempre, entre amigos, ¿vale? Vamos a estar registrando las energías que se están moviendo sobre vuestra personita de interés. Esa persona, pues por lo que sea que a día de hoy, no sabéis nada, hay un contacto cero, un distanciamiento, un gráfico, un alto. ¿Vale? Un enfado, un malentendido, un bloqueo, yo que sé, mil y una situaciones, ¿vale? A lo mejor estáis conviviendo con esta persona, pero por lo que sea, os habéis dejado de hablar. Uno quería una peli de acción y otro, pues quería una comedia. Bueno, vuestra vida es una peli de acción, la vida es un teatro, y si no, que me lo digan a mí. Por lo dicho, ¿vale? A día de hoy, ¿cómo están las energías sobre tu personita de interés? ¿Qué siente? ¿Qué no siente? ¿Qué va a hacer en caso de que vaya a hacer algo o no? ¿Cómo está percibiendo tu persona especial? Pues la conexión contigo, que como digo, la conexión puede seguir estando ahí, pero por culpa de esa torre, ese bloqueo, distanciamiento, contacto cero, pues a día de hoy simplemente no tenéis comunicación. No os veis las caras, no estáis face to face, ¿vale? Eso no quiere decir que próximamente sí lo estéis. Todo eso lo vamos a estar viendo, ¿vale? Son lecturas muy, muy generales. Hay que remarcar una vez más esto, porque hay gente que a día de hoy no lo entienden, ¿vale? No lo entienden, y hay que dejarlo muy clarito. Son lecturas generales para todas las personas, para todos los géneros, todas las edades, todos los signos y todos los elementos. Elementos de tierra, de aire, de fuego y de agua. Y si tu signo no sale en la lectura, eso no quiere decir que la lectura no vaya contigo. Los signos son relativos. Es un extra de información que te doy yo, porque sé que os gusta, porque me lo ponéis en comentarios. Yo soy Aries, el otro es Capricornio. Mi persona de interés es, yo que sé, Piercy, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y os los digo como extra, para que lo sepáis, tengáis un extra de información y conozcáis, pues, a qué signos pertenecen las cartas que van saliendo. Ni más ni menos. Pero lo importante no son los signos, sino la historia que se está desarrollando en la lectura. ¿Vale? Que, por supuesto, adaptaréis a vuestra situación actual. Porque cada persona es un mundo y tiene una situación distinta al resto de personas. Y no todos, estáis, ¿vale? No todas las personas que veis este vídeo, estáis pasando, pues, por la misma situación con vuestra persona de interés que el resto de personas. ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro. Cuando yo tiro las cartas, siempre intento abrir el mayor abanico de posibilidades para todos los públicos. Porque es una lectura colectiva. Otra cosa es que sea una lectura personal. ¿Vale? Entonces, sí. Pero a día de hoy, no. Tenéis que adaptarlo a vuestra situación. Entonces, lo que veáis que no va con vosotros, dejadlo ir. Porque a otra persona, sea de la edad, del género, del signo o del elemento que sea, le puede servir. Son lecturas atemporales. Las podéis ver cuando queráis. ¿Vale? Yo lo estoy grabando a día de hoy, que son las 8 y media hora española del día 9 de febrero del año 24. Pero tú lo puedes ver cuando sea. Un mes, tres, dos semanas, un año. ¿Vale? El momento en que llegues a ver este vídeo, como no tiene fecha de caducidad. ¿Vale? No como yo. Aunque casi siempre estoy igual. Pero bueno. Vale, vale. Vamos a ser muy honestos. Hay veces que estoy más guapo que lo normal. Y me lo dicen mucho. ¿Vale? Pero eso ya viene de serie. Oye, ¿qué queréis que os diga? Eso ya cada uno... Pero bueno. Como siempre, hay que recordar que la belleza siempre está en el interior. Aunque en mi caso, oye, ya sabéis que soy muy majo. Tanto por fuera como por dentro. Así que, lo dicho. ¿Vale? Pues eso. Lecturas totalmente atemporales. ¿Vale? El momento en que llegáis a ver este mensaje será el momento en que haya, pues eso, un mensaje para vosotros. ¿Vale? Ni más ni menos. Dicho esto, dicho aquello, no crucéis brazos, no crucéis piernas. Pensad en positivo en vuestra persona de interés. Proyectad su imagen en vuestra cabeza. ¿Vale? Ponedos una fotografía en físico, en digital, lo que queráis y necesitéis. Mazo en mano. Vamos a mezclar y vamos a cortar. A ver el qué. Venga. 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 ¿Qué siente que hará? ¿Cómo están percibiendo la conexión tu personal interés? Vale. Esta y esta. Y en este orden. ¿Vale? Vale. Vale. Bueno, han saltado cuatro. Vamos a respetar y vamos a cortar. Y esto va así. Perfecto. Vamos a ver. Muy bien. A ver. Mira. Elementos. Signos con los que podéis estar lidiando. ¿Vale? Fuertemente las copas. Aquí tenemos... Y los bastos. Muy fuerte. Muy fuerte. Un aries. ¿Vale? Con la carta del mago. Y luego tendríamos por aquí, pues... Con el seis de copas. El paje de copas. El nueve de copas. Y el cinco de copas. Tendríamos, pues... Un elemento de agua. Una persona que tremendamente, a día de hoy, está muy, muy emocional. Con las emociones a flor de piel. Y que simplemente, pues, no lo está pasando bien. Porque puede estar que esté en depresión. Un piscis, supermarcado, pero no necesariamente. ¿Vale? Un escorpio o bien un cáncer. Bien. Aquí tenemos una persona que está pensando mucho en vosotros. Que a día de hoy le gustaría reanudar la conexión con vosotros. Pero que esta conexión vendría en calidad de amistad. Vosotros tenéis a un amigo, a una amiga, una persona de interés con el que quizá, seguramente, empezasteis una amistad. Y por lo que sea, pues, hubo un distanciamiento, un contacto cero. Vosotros le dijisteis lo que sentíais. Pero esta persona no os tomó mucho en serio. Porque tenía varias opciones. Varias, no. Muchas opciones. ¿Vale? Esta persona, además, a día de hoy, tiene otras opciones. Pero a esas opciones no las quiere. Y les da un poquito la espalda. Un poquito bastante. ¿Vale? Ha intentado tener otras relaciones. Ha intentado enfocarse en otras relaciones. Es para olvidarse un poquito de vosotros, pero no lo ha conseguido. ¿Por qué no lo ha conseguido? Pues porque vosotros sois una reina de bastos. ¿Vale? Independientemente de que seas un tío o una tía. Adáptalo, pues, a tu situación. Esta persona os ve como el complemento perfecto. Y esta persona, las otras relaciones que ha tenido son relaciones vacías. Os ha comparado muy mucho con otras relaciones que ha tenido. Pero es que esas relaciones no llevan a ningún sitio. ¿Vale? ¿Qué ha habido intimidad? Pues, bueno, no te digo que no. ¿Vale? No te digo que no. Pero esta persona, pues, no quiere esas copitas, esas relaciones. Porque la que quiere, pues, sois vosotros. Y a día de hoy, con vosotros, esta persona no está. Veremos el por qué. ¿Vale? La intención que tiene esta persona es la de abrir una comunicación. ¿Vale? Con el paje de bastos y el paje de copas. En esa comunicación se van a hablar muchas cosas. Primero, lo que ha estado pasando un poquito aquí. Es posible que esta persona te llame, te escriba próximamente y te diga, oye, mira qué me ha pasado, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Y entre medio de esas, esa comunicación, ¿vale? Ya sea por escrito o por llamada, me da igual, esta persona venga a ofrecerte o te diga que te ha extrañado mucho, no sé qué, no sé cuánto. Recuerda siempre lo que te digo. Esto va a venir en calidad de amigo. ¿Vale? Tu persona de interés primero va a tantear en calidad de amistad lo que, bueno, a ver cómo está el tema contigo. Si estás muy enfadado o enfadada, cabreado o cabreada, ¿vale? Lo va a estar tanteando. Pero en realidad, según como tú le contestes, del paje de copas pasaremos al paje de bastos, ¿vale? Y habrá mucha más comunicación. Es decir, que es posible que esta persona te esté avalanchada, a ver cómo lo digo, te esté escribiendo continuamente, si tú le das la posibilidad, o si es una llamada, pues estéis un muy buen rato hablando por teléfono, ¿vale? Esta persona incluso te puede venir, te puede llegar con algún regalito. A muchos de vosotros os gustan las flores, o esta persona piensa o cree que a vosotros os gustan las flores, ¿vale? Yo te diría que entre primavera y verano, esta persona va a venir, ¿vale? Te va a venir en calidad de amistad, o te la vas a encontrar. Pero eso es una excusa, en calidad de amistad, para decirte, pues, lo que te he dicho un poquito yo, ¿vale? Y es posible que te venga con un regalito, como una ofrenda de paz. Podríamos decir que, por lo que sea, esta persona siente mucha culpa, que ya veremos lo que ha hecho, ¿vale? Bueno, lo que ha hecho pudiese ser tener más opciones, ¿vale? A lo mejor, pues, estaba contigo y también estaba con otras personas. Si esta persona ha tenido intimidad con otras personas, todo eso va a estar saliendo a la luz, ¿vale? Yo no voy a juzgar a esta persona, pero yo no sé si contigo ha tenido intimidad o no. Sé que siente mucha pasión y atracción y ganas de comunicarse, ¿vale? Pero sí que es verdad que es una persona que ha tenido más relaciones, ¿vale? Relaciones esporádicas que no han llegado a nada. Pero posiblemente, pues, haya tenido mucha más intimidad con esas relaciones. Y todo esto, pues, va a estar saliendo un poco a la luz, ¿vale? No digo nada, pero sí que, bueno, yo sentiría un poquito de vergüenza. Pero bueno, eso ya cada uno que haga lo que quiera. Pues eso, ¿vale? Aquí tenemos el 5 de copas. Aquí veo varias cosas. Mirad. Aquí tenemos una persona que ha tenido muchas relaciones, ¿vale? Y que esas relaciones son relaciones vacías. No han llevado a ningún sitio, ¿vale? Puede ser que ahora mismo esté en una relación, pero esa relación está muerta, ¿vale? Se está derrumbando. Puede ser que vosotros le hayáis dado más oportunidades a esta persona, pero ya os habéis cansado y esta persona se lamenta. Pudiese ser que esta persona, ¿vale? Tuviese sentimientos ya por vosotros, como marcan los bastos, pero que a esos sentimientos haya tenido que darle la espalda, porque ya tenía un compromiso con alguien u otras relaciones a las que se debía, ¿vale? Y que con vosotros, pues, no podía daros lo que demandabais en ese momento, que era una estabilidad. También puede ser que vosotros ya estéis con alguien y que esta persona perciba que, bueno, pues, que esa relación, bueno, que vosotros ya le habéis dado la espalda. O que por culpa de una relación a tres, vosotros ya le dais la espalda. ¿Vale? Lo que podía haber sido con vosotros, pues, se ha ido al garete por culpa de una relación a tres. Aquí pueden ser muchas cosas, ¿vale? Yo siempre abro todo el abanico de posibilidades. Bien. Esta persona se enfocó más en sus proyectos y en su vida, le dio más prioridad a eso que al amor. ¿Por qué? Porque el amor, dice esta persona, que no es para él o para ella. Seguramente esta persona ha sufrido mucho anteriormente, ¿vale? En su pasado por una relación bastante complicada y a día de hoy, y no la voy a defender, pero esto sí que hay que decirlo, pues, como no se fía muy, mucho, o más bien no se fía nada de lo opuesto y esta persona cree que todos somos de su misma condición, pues, bueno, es una persona que está más acostumado a tener relaciones esporádicas, promiscuas, llámalo como quieras, y, bueno, cuando aparece eso que tanto ha demandado, primero que no te lo puede dar porque es que tiene ya un compromiso con alguien o simplemente tiene más relaciones abiertas y, bueno, luego está la otra parte, ¿no? Que se cagan las bragas. Mucho pedir, mucho pedir, encontrar una persona estable que te complemente esto y lo otro y cuando realmente la fuente, el universo, Dios, en lo que esta cebolla crea, ¿vale? Pues, cuando encuentra eso, se caga y acaba, pues, alejándose, que es lo que os ha pasado a muchos de vosotros, ¿vale? Que tenéis, pues, una torre de narices, un contacto cero o un bloqueo porque esta persona, bueno, tenía otros frentes abiertos. Vamos a dejarlo ahí. Vale, vamos a abrir ya así, lectura en forma de cruz, venga. ¿Qué es lo que? Aquí vemos a una personita que viene con su verdad. No, 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 esto ha sido mal entendido. Tú pensabas esto, esto, esto y aquello, pero esto no es así. Y esta persona es capaz de venirte, ¿vale? A tocarte las narices, a romper tu estabilidad, tu calma y a decirte, bueno, pues, tu verdad. O sea, aunque tú hayas percibido estos cambios en esta persona o yo te esté diciendo esto, esta persona es capaz de intentar manipular la situación, ¿vale? Con la energía del mago y decirte que el equivocado eres tú. O la equivocada eres tú y no la persona de tu interés, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. No te preocupes porque tú eres más listo o lista que esta persona y a todo esto le vas a estar dando la vuelta y por mucho que te diga esta persona, si viene a darte la cara que su intención es esta, ¿vale? Y rapidita, esta persona con su verdad, tú tienes tu verdad, tus razones y esta persona tiene su verdad y sus razones, ¿vale? Es decir, te lo voy a poner aún más fácil. Esta persona te va a decir que no, 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 ella no. Has sido tú quien te has alejado de él o ella y que ella acabó alejándose por esto, esto y esto, ¿vale? Pero la culpa fue de esta persona, dicen las cartas, y no tuya. Eso tenlo clarito. Por mucho que esta persona te venga y te diga esto y te diga lo otro, tú vas a ser suficientemente capaz e inteligente, ¿vale? Con tu verdad de desmontar a esta persona. Eso es lo que están diciendo las cartas. Esta persona, muy marcado en el centro de la lectura, puede ser de otra cultura, puede ser extranjera, de otro país, ¿vale? Esta persona pide mucho consejo a su entorno sobre qué hacer, sobre si olvidarse de ti, ¿ya? O simplemente sobre buscarte. Hay personas que le están diciendo que esto ya roza la obsesión y que tiene que olvidarse de ti y hacer su propia vida. Mientras que hay otras personas que le están diciendo que sea un poco valiente porque aquí estamos viendo una persona bastante cobarde, ¿vale? Y que, bueno, y que vaya a buscarte y te diga lo que siente en realidad. Esta persona está muy, muy condicionada con un entorno, ¿vale? Con un entorno y unos pensamientos de crianza. Oye, pues igual esta persona se crió con unos abuelos, ¿vale? Se crió con una madre muy autoritaria o tuvo falta de padre o cualquier historia de estas. Y la educación, es que a ver, para que lo entendáis, la educación de 30 años atrás no es la misma que los niños de hoy en día pues tienen, ¿no? 30 años atrás y esto lo tiene muy marcado esta persona aquí en la cabeza, ¿vale? Porque le han criado así, le importa mucho el que dirán, qué opinarán, qué hará este, qué hará lo otro. Y a día de hoy eso pues importa una puta mierda. Da igual lo que la gente piense, lo que la gente opine, es que da exactamente lo mismo, ¿vale? Tu vida es tuya, no de los demás. Y tú tienes que hacer lo que te haga feliz. Y esta persona se ha condicionado mucho por eso, por esa crianza, esos pensamientos arcaicos y ya pasados de rosca que, bueno, pues que le han metido en la cabeza, ¿vale? No vamos a disculparla, pero es lo que le han metido en la cabeza desde pequeñito o pequeñita. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Las niñas no lloran. Las niñas tienen que ser fuertes y demostrar siempre una sonrisa. Las niñas pueden jugar con muñecas, pero nunca pueden jugar a fútbol. Los niños siempre tienen que jugar a fútbol, pero nunca jugar con muñecas. Y a día de hoy esos pensamientos no van a ningún sitio. No, ¿vale? Todos somos iguales. Aparte, no voy a entrar ahora en detalles, pero hay un artículo en la ley, ¿vale? En el Código Penal Civil que dice que todos somos iguales ante la ley. Con lo cual, sin distinción de cultura, raza y demás, ¿vale? Los pensamientos son tuyos, ¿vale? Si te han creado con eso, pues es difícil de cambiar. Pero, oye, a día de hoy esos pensamientos son muy arcaicos. Y lo que la gente diga u opine, ¿qué quieres que te diga? Perasuda. Si yo tuviera que hacer caso, y más en mi trabajo, de todo, ya sea a nivel seguridad como a nivel tarotista, ¿vale? De todo lo que dicen u opinan de mí, pues andaría muy mal. Tenemos una persona que, bueno, lo que ha sembrado es lo que está recogiendo a día de hoy. ¿Y qué es lo que está recogiendo? Bueno. Pues lo que está recogiendo es mierda. Básicamente es mierda, ¿vale? Lo digo siempre. A ver. Si tú vas repartiendo amor incondicional, llegará un momento que recibirás eso. Tarde más, tarde menos. Pero si vas haciendo daño a diestro y siniestro, lo que vas a recoger, ¿vale? Lo vas a recoger. Tarde más o tarde menos. Karma. Esta persona, mira, voy a ser muy, muy claro. Pero si a ti esta persona te traicionó, ya sea con otra persona o con otras personas o simplemente te prometió mucho, mucho, mucho y no te cumplió, a esta persona están haciendo exactamente lo mismo. Su entorno de amistades, de familia, laboral, lo que sea, ¿vale? Me da igual. Su entorno le ha traicionado y le ha dado mucho la espalda a tu persona de interés. Donde las dan, las toman. ¿Vale? Lo que ha sembrado es lo que está recogiendo esta persona a día de hoy. Fíjate tú que podría tener el éxito, ¿vale? Podría tener el éxito esta persona. Puede ser una persona que en su trabajo, pues es muy exitosa, pero en el ambiente emocional, pues es bastante débil, ¿vale? Bastante influenciable. Aquí dicen las cartas que un entorno, ¿vale? El entorno de esta persona le ha traicionado. Y le ha traicionado por el tema monetario, lo más seguro, ¿vale? Esta persona puede ser que tenga las emociones totalmente desequilibradas, no solamente porque a día de hoy a vosotros no os tiene, sino porque monetariamente no lo está pasando mal. Porque hay personas de las que se fiaba muy mucho y a día de hoy, pues, bueno, pues le han engañado y le han traicionado. Personas en las que tu personita de interés confiaba bastante, no se esperaba que hicieran esto. Podía intuirlo, pero no se lo esperaba. Y al final, pues, ha pasado lo que ha pasado, ¿vale? Bueno, tu persona de interés, pues, tu persona de interés está con las emociones totalmente desequilibradas, porque no te tiene, porque no lo está pasando bien, porque además... Porque además no se está moviendo, está ahí en su zona de confort, y, bueno, pues, no se está moviendo. Muy pendiente a lo que tiene, para que nadie se lo quite, para no tener más pérdidas. Muy pendiente a ti, observándote, ¿vale? Está un poquito incluso enfadado o enfadada intentando controlar las emociones, ¿vale? Aquí tenemos el rey de copas, una persona seria, fuerte, dirigente, y que se controla muy bien las emociones. Esta persona sabe controlarse muy bien los sentimientos, pero, ¿vale? Hacia ti, mira, fíjate tú, hacia ti, además. Porque a ti te ve, pues, en tu zona de confort, tranquilo, tranquila, ¿vale? Totalmente estable y abundante. Y esto, además, las demás personas lo están viendo, las demás personas de su entorno. Fíjate tú, además, qué curioso. En ningún momento te dijo lo que sentía esta persona. Como ya te he dicho, es una persona que se sabe controlar muy bien los sentimientos, sus emociones, ¿vale? Pero eso no quiere decir que nos sienta por ti. Porque aquí estamos viendo una personita que le gustaría ofrecértelo todo, ¿vale? Y una persona que está mirando mucho al horizonte. Una persona que está pensando a día de hoy mucho en ti, que te extraña, que te recuerda. Aunque tú pienses que no, esta persona, ya te digo yo, que está muy, muy pendiente a ti. Una persona que va loca por comunicarse contigo. Si tú llamaras ahora mismo a esta persona, esta persona dejaría todo lo que tiene y se iría contigo, ¿vale? Pero sabe perfectamente que a día de hoy eso no es posible, porque tiene que solucionar muchas cosas. Sobre todo el tema monetario, porque es en lo que principalmente esta persona se enfoca. Y luego pues ensanar esas traiciones y esos sentimientos que tiene, que, bueno, pues que le han ocasionado personas de su entorno que creía que podía confiar en él o en ella, ¿vale? Podía confiar en ellos, pero a día de hoy pues ha visto que no. Incluso es que te mira con recelo tú. Es que tiene celos incluso de ti. Podríamos decir que si tú fueras un poquito más infeliz o tuvieses problemas, esta persona, pues se sentiría un poquito mejor. Tú fíjate hasta qué punto llega a ser esta persona. Una persona que tiene que sanar todo esto, una persona que no sabe si comunicarse contigo o no, esta persona puede tener un mensaje móvil o puede haber en alguna ocasión coger el teléfono, pero luego ha colgado ese mensaje, lo ha borrado, lo ha escrito, lo ha reescrito, pero nunca ha acabado de enviártelo. Una persona que te espía, que puede incluso tener un perfil bastante falso, ¿vale? Por redes sociales y que, bueno, está muy, muy pendiente a ti. Como he dicho, aquí puede ser que haya diferentes culturas entre tú y tu persona de interés. Tu persona de interés bastante inmadura. De cara a la galería es de una manera, pero interiormente es de otra. Emocionalmente es una persona muy, muy inmadura. Esta persona a día de hoy está viviendo en otro país, ya me lo dejarás en comentarios, o está viajando, ¿vale? Y además está con las personas que le han traicionado, qué fuerte. De verdad, qué persona más, bueno, más débil estamos viendo a día de hoy aquí. Pero oye, oye, me gusta, esta lectura promete. ¿Qué? Mira, esta persona sabe que tiene que generar muchos cambios en su vida, ¿vale? Esos cambios pasan primero por cerrar un ciclo con esas personas que, bueno, pues, que han hecho esto, ¿vale? Luego, cerrar un ciclo contigo para tener con la carta del mago un nuevo inicio en caso de que tú quieras, porque, claro, tú vas a tener la última palabra. Ahora, no es lo mismo que te venga a buscar esta persona y te pida una oportunidad que que tú le mendigues, amor, a esta cebolla, ¿vale? Después de todo esto que estamos viendo y que le pidas tú una oportunidad. Sé que es tu persona de interés, sé que es tu personita especial, que tú tienes sentimientos hacia él o hacia ella, ¿vale? Pero yo te aconsejaría que no, que no hicieras nada. Es que llevo mucho tiempo esperando, no sé qué, no sé cuánto. Haz lo que quieras, ¿vale? No hay que mendigar amor a nadie. Si esta persona en el pasado no te valoró, pues déjala. Cuando esta persona quiera venirte a darte la cara, ¿vale? Pues ya vendrá. Lo que es para ti, nadie te lo va a quitar. Ahora, si esta persona pasa el tiempo y no llega, olvídate de ella. Hay otras personas, ¿vale? Que sí que te van a valorar y te van a dar el lugar que tú te mereces. Porque esta persona no te lo ha dado. Correcto, no te lo ha dado. Esta persona, ¿vale? Jugó con tus sentimientos, sabiendo que tú tenías sentimientos por él o por ella y que no podía darte lo que tú demandabas. Primero, porque ella estaba con alguien. Segundo, porque tenía muchas más relaciones abiertas, ¿vale? Es una persona que seguramente se acostaba con más personas, ¿vale? Una persona que no quería ataduras, una persona que no buscaba, bueno, pues un compromiso. Simplemente no te lo podía dar porque ya estaba con alguien más, ¿vale? Alguien estable, pareja estable, que luego, pues esa relación a lo mejor con esa pareja estable no funcionaba bien. Pero esta persona, pues le dijeron que, oye, mira, es lo que tienes, por el que dirán, por los pensamientos de las demás personas, pues tienes que estar con esta persona, sí o sí. Porque es lo que marca nuestro estatus, nuestro nivel social, qué sé yo, ¿vale? O incluso podríamos estar viendo aquí una madre que obligó, o un padre que obligó, por un estatus, por el que dirán a casarse a esta persona bastante joven, ¿vale? Con la otra persona. Aún así, esta persona tenía más frentes abiertos y más relaciones abiertas, ¿vale? Y pensó, ¿para qué voy a estar y le voy a decir lo que siento, en este caso, a ti que estás viendo este vídeo, a esta persona, lo que yo siento? Si no le puedo dar lo que me va a pedir, no se lo puedo dar, no se lo puedo dar, aunque es lo que yo quisiera, ¿vale? Porque mira, como te ve esta persona, ¿vale? No se lo puedo dar. Porque tengo otras relaciones abiertas que tendría que cerrar y eso no lo quiero porque no me gusta atarme a nadie y ya tengo una relación, pues, estable con alguien. Me guste más, me guste menos, pero a día de hoy, esta persona, pues, no podía darte, no puedo darte lo que estás demandando, ¿vale? Y aún sabiendo que tenías sentimientos hacia él o hacia ella, pues, bueno, podríamos decir que te quito las emociones. Entonces, algunos ayudasteis a esta persona económicamente, nunca os devolvió esa economía que le dejasteis, desapareció sin más, ¿vale? Y otros, pues, pensáis que jugó con vuestros sentimientos y, de hecho, es así, ¿vale? Y aquí, pues, hubo una traición a tres bandas, tres de espadas, que esta persona ya tenía otras relaciones, ¿vale? O ya tenía, pues, una relación estable con alguien más. Siempre adaptarlo a vuestra situación. Bueno, pues, nada. ¿Qué pasa? Que es lo que os digo, que a esta persona, pues, le han hecho un poquito lo mismo, ¿vale? No digo que se lo merezca y muchos me lo vais a poner en comentarios y ya me lo estoy viendo. Pues, me alegro porque no sé qué, no sé cuánto, se lo merece. No, yo no me alegro, ¿vale? De que esta persona a día de hoy esté así. Pero sí que es verdad que está pasando un karma. Y esto, pues, lo tiene que pasar él o ella. Fíjate tú. Bueno, pues, eso. Aquí tenemos una persona que puede tener más opciones, pero que esas opciones no las quiere, ¿vale? Y está pensando mucho en vosotros, en ofreceros, pues, su copita, si sí o si no. O simplemente, ¿vale? Puede ser alguien que le esté ofreciendo, pues, una vía de escape, una copita más, pero esta persona no la quiere, ¿vale? Lo que quiere es con vosotros. Esta persona, como he dicho, entre ambos a día de hoy existe una distancia emocional, ¿vale? Esta persona, pues, incluso que esté viviendo en otro país, mire al horizonte o se pase horas mirando al horizonte, pensando y recordándoos a vosotros y queriendo tener una relación con vosotros. Esta persona lo que quisiera es tener una relación liberal. Y os lo digo muy claramente. Pero, claro, también eso sería, pues, uno de los impedimentos por los que a día de hoy no puede daros, pues, lo que vosotros estáis demandando. Porque vosotros no queréis una relación liberal y mucho menos a tres bandas. Queréis una relación estable. Eso sería un impedimento. Otro impedimento sería, pues, que entre vosotros hay distancia geográfica. Uno vive, pues, en una punta del mundo y el otro vive en otra punta del mundo. O simplemente, pues, una distancia de esta persona vive en una ciudad y vosotros en otra, ¿vale? Otro impedimento sería la economía. Que esta persona tenga que viajar o desplazarse. Oye, o quizá eres tú. Pero a mí me marca mucho que es esta persona y que a día de hoy no tenga suficiente dinero, pues, para pagarse ese viaje. Aparte, esta persona, si viene, cuando venga, seguramente, pues, esté ahorrando para veniros con un regalito. Esta persona cree que con un regalito, pues, se puede solucionar todo. Y las cosas, ya sabéis, que no son así. Ni mucho menos, ¿vale? Bueno, vamos a ver las intenciones reales que tiene esta persona. Si finalmente va a venir o no va a venir, ¿vale? Me voy a ir directamente a los arcanos mayores. Y con esto voy a cerrar ya la lectura. ¿Vale, chicos? Venga. Lo de siempre, no crucéis brazos, no crucéis piernas, mazo en mano, vamos a mezclar y vamos a cortar, ¿vale? Venga. Gracias. 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 La intención que tiene esta persona, ¿vale? Primero, en su vida, es la de generar esos cambios, ¿vale? Tiene que cerrar patrones antiguos de pensamiento, no solamente de pensamiento, sino con un entorno en el que se mueve, ya sea de familia, amistades, lo que sea, ¿vale? Tiene que acabar con esos condicionamientos del que dirán, con esos pensamientos arcaicos y cerrar, ¿vale? Un ciclo ya no solamente con estas personas y esos pensamientos, sino también contigo. Es una persona muy orgullosa, muy... es que es muy cobarde. Fíjate tú que tiene, mira, muy marcado un escorpio, ¿vale? Un aries y un leo. Fíjate tú que puede ser que tenga en su carta natal energía de leo, que sea un leo, que tenga energía de aries o bien de escorpio. Pero esta persona no solamente es una persona muy, muy orgullosa, una persona que sabe mantener sus sentimientos muy escondidos y mantener esos impulsos que tiene, ¿vale? Pero también a la vez es una persona bastante influenciable y bastante cobarde, porque no se atreve a dar la cara y está ahí en su zona de confort, observándote tanto de día como de noche, sobre todo de noche, ¿vale? Y no te está dando la cara, al menos de momento. Observándote de noche, ¿vale? Te piensa, te extraña, en alguna ocasión te ha llorado. Incluso es una persona que puede tener alguna adicción, que se refugia mucho en la bebida para no pensar en ti, ¿vale? Pensó que podía olvidarse de ti, pero las cosas ha visto que no han sido así. Una persona que está con las emociones totalmente desequilibradas, que contigo podría tenerlo todo y lo sabe perfectamente, es posible que además esta persona o tú, uno de los dos, tengáis niños a vuestro cargo, o que simplemente cuando estabais juntos, pues, fueseis como niños, ¿vale? Fue si tuvieseis algo bastante estable, equilibrado y fuerte. A día de hoy está solo o sola, ¿vale? No está con nadie o se siente muy solo o muy sola. Puede estar rodeada esta persona de mucha gente, pero sentirse tremendamente sola, ¿vale? Con las emociones mal, puede ser que esté en depresión, con muchos miedos internos sobre si venir, sobre si no venir, sabe que ha pasado mucho tiempo y contra más tiempo pase, luego lo va a tener más difícil para iniciar de nuevo la comunicación. Ya no solo la comunicación con vosotros, sino si esta persona realmente tiene un sentimiento, ¿vale? Que vosotros, pues, le deis otra oportunidad. Mira, por lo que estamos viendo aquí, es que le gustaría mucho volver al pasado, ¿vale? Y le gustaría que fueseis vosotros quienes buscaseis a esta persona, pero las cartas dicen que no, que no tenéis que ser vosotros. Tiene que moverse esta persona, ¿vale? La rueda, el destino, llámalo como quieras, va a girar y además a vuestro favor. Y os va a poner frente a frente, ¿vale? A esta persona. Para que vosotros, pues, en cierto modo, la vida te está diciendo te voy a volver a poner cara a cara a esta persona, ¿vale? A ver qué haces ahora. Cierra el ciclo o le das una oportunidad. Es una persona que tiene muchos miedos internos, ¿vale? A nivel emocional, con la carta del diablo. Una persona que está observando, pero no está haciendo nada a día de hoy. Simplemente está en su zona de confort, ¿vale? Como te he dicho, es una persona que, bueno, que puede estar manipulada. Que un entorno le está manipulando mucho las emociones y, sobre todo, esos malos pensamientos. El que dirán, un estatus, esto y lo otro. Tiene muchos problemas a nivel económico esta persona, ¿vale? O se está debatiendo con alguien por la economía. Una persona que incluso, aquí veo dos cosas. Que terceras personas le hayan trabajado energéticamente, pues, eso, sus energías. O que simplemente esta persona me marca mucho algo de internet. Haya visto, pues, algún tutorial o algo para endulzar un poquito la comunicación con vosotros. O que simplemente se haya ido, pues, a que le echen las cartas y le haya costado, pues, bastante caro, ¿vale? Para saber si con vosotros tiene alguna posibilidad o no. Una persona que está sola, ¿vale? Que tiene que ser valiente, que todo esto le ha servido de aprendizaje de vida y sabe perfectamente que donde está no puede estar. Con esos pensamientos, esos condicionamientos, con esas personas no puede estar. Y se tiene que ir de un lugar a otro lugar. Tiene que ser valiente, ¿vale? Propiciar un alejamiento. Y esta persona sí que os va a estar buscando. Próximamente, ¿vale? Esta persona va a volver a aparecer en vuestra vida, por lo que estoy viendo yo. A lo mejor si está viviendo en otra ciudad o país, esta persona os va a llamar, os va a enviar un mensaje, algo. Y os va a estar diciendo que, bueno, que va a estar viajando para encontrarse con vosotros. O que le gustaría veros para aclarar ciertas cosas. Yo aquí veo llamadas y comunicaciones, ¿vale? Y sabe perfectamente que lo tiene que hacer porque si no, desestancamiento, desestancamiento que siente a nivel emocional esta personita, pues no se va a liberar nunca. Es algo que arrastra desde hace mucho tiempo y que sabe perfectamente que tiene que hacer para liberarse, ¿vale? El deciros el por qué un poquito de todo. Pediros un perdón por toda esta situación. Pediros un perdón y ganar. Está sola porque la han manipulado muy mucho, ¿vale? Con vosotros lo que quiere es un nuevo inicio y una nueva vida. Pero también, como te he dicho al principio de todo, va a intentar en un principio también como darle la vuelta a la situación. ¿Vale? Porque tú esto, porque yo aquello, bueno, ya me entendéis. No os valoró en su día, no fue justo o justa con vosotros, ¿vale? Sabe perfectamente que hay muchas personas en su entorno que han hablado mal de vosotros y que han sido totalmente injustos o injustas esas personas con vosotros. Incluida esta que estamos viendo a día de hoy, porque ni siquiera os han dado la oportunidad de conoceros, ¿vale? Pero vamos, que son personas que, oye, con esos pensamientos, ¿qué quieres que te diga? Lo voy a decir muy claro y, ¿vale? Son basura, así de claro. Esas personas son mierda, son basura. Vale, aquí puede ser que tu personita de interés se esté separando, ¿vale? No solamente de ese entorno familiar, sino de ese compromiso, de esa atadura que tuviese con ese otro alguien. Y cerrar un ciclo con esas terceras relaciones que hayan por aquí. Totalmente de acuerdo, ¿vale? Se confirma. Confirma. Rompiendo, pues, con ese entorno familiar y con ese compromiso. Rompe con, bueno, con esa vivienda con el que convive con esa persona o con esas personas y se larga a vivir a otro lugar, ¿vale? A otro lugar en donde sus sentimientos van a estar mejor y con quien esos sentimientos cree que pueden estar mejor, ¿vale? Pero esto ya dependerá de vosotros, porque claramente lo que os va a pedir es una convivencia con vosotros. Pero ya veremos si luego vosotros vais a aceptar o no, ¿vale? La última palabra la tenéis vosotros. Pues nada, chicos, chicas, espero que os haya gustado la lectura, que le des like, que activéis la campanita, ¿vale? Para futuras notificaciones, para que yo pueda seguir haciendo este tipo de vídeos. Chicos, hemos visto cómo está esta persona, hemos visto las intenciones que tiene con vosotros y lo que va a estar haciendo, ¿vale? Próximamente. Como siempre digo, espero que estéis pasando una buena mañana, una buena tarde o una buena noche, dependiendo de la hora que me estéis viendo y, por supuesto, de dónde me estéis viendo, ¿vale? Un besazo y un fuerte abrazo. Gracias por vuestra atención y, por supuesto, hasta la próxima retransmisión. Bueno, este domingo, como ya lo dije creo que ayer, o antes de ayer, pero bueno, lo dije, ¿vale? Voy a hacer una lectura muy, muy especial y remarco la palabra especial, ¿vale? Lo que no sé si lo voy a hacer en un directo o lo voy a hacer en un vídeo, pero va a ser, yo creo que va a ser algo que os va a gustar mucho, que os va a hacer mucha ilusión y, bueno, pues a mí también me hace muchísima ilusión. Los más avispados creo yo que ya podéis imaginar qué tipo de lectura voy a hacer, ¿vale? Como siempre, viendo nuestra persona de interés, pero va a ser, pues eso, un poquito, voy a intentar que sea aún más dinámica. Ya veréis, yo creo que os puede gustar mucho, a mí el primero y, bueno, a lo mejor hasta me veis que se me cae el lavabo. Ahí lo dejo todo. Venga, chicos, que vaya muy bien, ¿vale? Que ya estamos a finales de semana. Un besazo y un fuerte abrazo. Por favor, cuidaos y ser respetuosos los unos con los otros con los comentarios. Que vaya muy bien. Hasta luego.